El hijo de Roberto Cantoral, Roberto Cantoral Zucchi, reveló que para este 2022 desea al fin poder realizar uno de sus más grandes sueños, homenajear a su padre de una manera muy, muy especial. Muy pronto se le podría rendir un merecido homenaje a Roberto Cantoral. Está latente la idea de realizar un museo del cantante. Su casa ubicada en Linda Vista sería la sede principal. La casa principal, que es la de... Está en Linda Vista, que todo el mundo conoce, con la puerta del reloj, que es emblemática. Efectivamente, he estado hablando con unas personalidades para ver la manera de hacer los museos. Este es el objetivo de la familia, tratar de hacer los museos. Por lo que representó la carrera de mi padre, por lo ícono que es la casa en Linda Vista, y siento yo que sería justo para la memoria de mi padre y para la colonia Linda Vista que tengan un museo y que mejor la de Roberto Cantoral que vivió toda la vida. Todo parece indicar que tendrían una fecha aproximada para haber cristalizado este sueño. Estamos hablando ya con las autoridades, viendo cuáles serían los requisitos, las normas, cómo lo haríamos. Estamos en eso, no depende al 100% de nosotros. Obviamente que se tiene que involucrar el gobierno de la Ciudad de México y si se hace el alcalde de Gustavo Amadero para ver cómo lo vamos a instrumentar. Nosotros vamos a poner la propiedad, pero hoy tenemos que poner el mantenimiento, la adaptación, las instalaciones, etcétera, etcétera, para hacer un museo digno. Para que toda la gente, los ciudadanos que vivían en la Ciudad de México puedan disfrutar de muchas cosas. Además de que está mi padre, hay una ciudad que también tiene su historia. Un sinfín de recuerdos, pertenencias del compositor que fueron pieza clave para la realización de grandes éxitos musicales. Nosotros tenemos, por ejemplo, la guitarra con la que se escribió El Triste, por ejemplo. Entonces, ponerla ahí para que toda la gente vea con qué arma o qué instrumento, que es la palabra correcta, se hizo El Triste. Y en eso estamos. Ojalá que haya interés del gobierno para poder hacerlo. De lo contrario, no sé qué vamos a hacer. Esa casa no la habitamos. Esa casa no la podemos tener mucho tiempo. Se va a caer. Por más mantenimiento que le demos, si no vivimos en ella, es muy complicado. Y tenerla que vender y que la puedan destruir para hacer un edificio, hacer una cosa así, pues nos daría mucha tristeza. Roberto Cantoral Zucchi, Tato, para la familia que ahora es un importante ejecutivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, es el brazo derecho de Martín Urieta. Él era director general ya con su papá. A su papá, don Roberto Cantoral, lo entrenó a Tato, a Roberto Cantoral Zucchi, para suplirlo. Y en verdad... Da su vida, ¿no? Da su vida por los compositores, por el trabajo, por la sociedad, por todos ellos. Y un museo de Roberto Cantoral sería una cosa hermosa por tantas canciones que tuvo, ver en dónde se inspiró, dónde tocaba. Su casa es como un museo. Sí, espectacular. Oye, qué buena mesa tuvieron. Qué buena. Qué buena, cuánta revelación. A mí esa historia de don Chucho Gallegos diciendo que estaba ofreciendo Luis Rey a su mujer que la despertaba para ofrecerla a los amigos de juerga. Dios. No, no tiene a madre eso. O sea, ya con eso cualquier cosa positiva que haya tenido Luis Rey se acabó. Pero creo que con esto que dijeron sí va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Yo creo que sí. Muchas cosas que... Sí, estas revelaciones, ellos presentes. Amigos, estamos arrancando el 2022 con salud, con trabajo, con ustedes, que nos hacen el gigantesco honor de acompañarnos. Así que feliz año y muchas gracias. Igualmente. Igual, vamos a darle a todos este 22. Se quedan conocidos. Buenas tardes. Hasta mañana en punto de las 3 de la tarde. Y a las 10 de la mañana nos espero en Facebook y en YouTube. Bye. 12.30, qué chulada. Bye, besitos. Bye. Bye.